Y esta distinción me gustó muchísimo. Distinción como preservadora del arte textil ancestral. Recibamos con un fuerte aplauso a María Toribio. Es una notable artesana huichí, realiza trabajos con jaguar del oeste formoseño. Usa tintas naturales para sus creaciones y técnicas ancestrales en tejidos de punto. Esta talentosa mujer del norte argentino expuso sus creaciones en China y ciudades europeas como Madrid, París, Roma, entre otras, en donde quedaron maravillados con su arte textil. Es distinguida como preservadora en el arte textil ancestral, María Toribio. Hoy a María la entrevistaba y ella me dijo una palabra que me encantó. Orgullosa de ser huichí. Orgullosa, sí. Bueno, primero quiero agradecer a la organización de este evento por tenerme en cuenta. Esto me hace... Como que me cargan las pilas para seguir. Porque lo que hago es difundir el arte milenario de mi pueblo huichí. Y cada vez que recibo este premio... Cada vez que recibo un premio como este y se lo dedico a las tejedoras. Mi pueblo huichí es un... La mayoría son tejedoras. Y yo, gracias a Dios, que tengo la suerte de poder salir y mostrar lo que es mi trabajo. Así que estoy agradecida. Nada. Gracias. Esto va para Formosa, para Ingeniero Juárez. Los aplausos para ella. Merecido, Miriam. Merecido el reconocimiento. María Toribio, felicitaciones. Pero fíjate lo que es esa capa. Increíble. Ahí hay historia, hay cultura, hay arte. Son nuestras raíces.